Estamos aquí para hablar sobre el tema de la relación entre competencia y política comercial. Para ello tenemos con nosotros al señor Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia de México. Hola Mariano, gracias por la invitación. En una época de crisis mundial en la que los países son objeto de fuertes presiones proteccionistas, ¿cuál es el papel de la política de competencia? Bueno, yo creo que es fundamental el papel de la política de competencia porque cuando la situación económica está en crisis o hay una caída en la actividad económica, se hace más necesario y más importante que los mercados funcionen eficientemente para volver a crecer. O sea, se necesitan generar las condiciones de crecimiento y las condiciones de crecimiento van de la mano con la eficiencia de los mercados. La eficiencia de los mercados se da a través de la competencia. Entonces la competencia tiene una relación directa con el crecimiento, con el empleo, con las mejores condiciones de vida de las sociedades de nuestros países. ¿Hay una opinión de consenso sobre este tema en México? Bueno, no es una opinión, diría yo, de consenso, pero sí es un tema que el presidente de la república ha tomado, digamos, en el que ha tomado liderazgo. Recientemente el presidente, al hacer los anuncios de cambios necesarios en la parte estructural, es decir, en los temas microeconómicos, incorporó, incluyó, la posibilidad de presentar una reforma a la ley de competencia que incremente las sanciones, las sanciones económicas y que incluso incorpore las sanciones penales. Esto lo que significa es que el presidente está tomando el liderazgo de la necesidad de incrementar la eficiencia de los mercados, porque hay claridad de que si los mercados no funcionan eficientemente, los consumidores no van a tener mejores condiciones para comprar productos, es decir, mejores precios, mejores opciones, y que tampoco se van a generar las condiciones de empleo que tanto requiere México y que tanto requieren muchos países en América Latina. Tiene una gran experiencia como ex embajador de México ante el OMC en el ámbito comercial. ¿Ve una posibilidad de que se incorpore este tema de competencia a la agenda de la OMC? No en esta ronda. Claramente, para mí hubiera sido deseable que el tema de competencia se hubiese incorporado, como estaba originalmente planteado en la ronda Doha. Desafortunadamente, en Cancún se decidió eliminar este tema. Y digo desafortunadamente porque yo estoy convencido que la política de competencia es un instrumento fundamental, como decía hace un momento, para promover el crecimiento e incluso para mejorar las condiciones distributivas en nuestro país. Porque lo que a mí me queda muy claro es que la población con más necesidades, la población más pobre, gasta un porcentaje muy alto de su ingreso en productos donde hay altas concentraciones, es decir, donde hay muy pocas empresas, donde hay muy poca competencia. Y en el caso de México, hemos visto algunos estudios que muestran que la población más pobre está pagando hasta 40% más de lo que pagaría si hubiese competencia en esos productos, en esos sectores. Este tema, como usted bien ha dicho, se abandonó en Cancún, en particular porque un número de países en desarrollo temían que sus autoridades de competencia a nivel nacional no estuviesen suficientemente desarrolladas. ¿Ha cambiado la situación? Bueno, yo creo que está cambiando. Yo creo que está cambiando. Yo soy vicepresidente de la Red Internacional de Agencias de Competencia. Y ahí lo que yo veo es que hay cada vez más países que forman parte de la red. Ahora tenemos 108 países miembros, 108 países donde hay leyes de competencia y donde hay agencias de competencia. Y en este organismo internacional estamos comprometidos compartiendo metodologías, compartiendo lo que sabemos hacer, lo que han sabido aplicar adecuadamente los países más desarrollados en materia de competencia. Y yo lo que veo es que sí, quizá hace pocos años, 2003, cuando se dio la reunión de Cancún, no estaba todavía la infraestructura adecuada en muchos países para poder tener una ley de competencia que tuviera una aplicación real en los mercados. Yo creo que está cambiando, quizá todavía no lo suficiente, pero está cambiando rápidamente y hay muchos más países que se están incorporando a una aplicación efectiva de ley de competencia. Y a su juicio, ¿la crisis ha hecho que se cambie esta percepción de alguna manera? La crisis nos está obligando a reflexionar sobre las reformas que tenemos que hacer para mejorar las condiciones de nuestras economías. Entonces, la crisis ha sido una oportunidad para hacer una reflexión seria sobre la política económica a la que tenemos que llevar a cabo para mejorar las condiciones de crecimiento, para mejorar las condiciones económicas de la mayoría de los ciudadanos, de los consumidores, porque claramente son los que más están sufriendo ante una situación como la que hemos vivido, de una caída tan drástica, tan grave en la actividad económica. Entonces, yo creo que sí, la crisis ha sido un acicate para que los que están haciendo política económica realmente vean los temas de competencia, no nada más en lo que es la aplicación de las leyes en cuanto a investigaciones y control de concentraciones, sino también diseños regulatorios que promuevan una mayor competencia, una mayor entrada de empresas y que aseguren que las condiciones de precios y calidades a las que van a tener acceso otras empresas y muchos consumidores van a ser mucho mejores. Para terminar, ¿cómo se puede lograr la coherencia entre la política comercial y la de competencia? Bueno, el comercio internacional es, sin lugar a dudas, la mejor fuente de competencia. Si tomamos el caso de México, desde mediados de los 80 que empezó, primero una apertura unilateral y después una apertura que se fue profundizando a través de tratados de libre comercio bilaterales y regionales, primero el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y luego varios tratados, incluyendo con la Unión Europea, varios países de América Latina, Israel, Japón, en fin. Bien, lo que nosotros vemos es que el comercio ha sido la principal fuente de competencia, pero el problema es que no todas las mercancías viajan, no todas las mercancías pueden pasar de una frontera a otra, de un país a otro, sino que hay muchos productos que son no comerciales y resulta que muchos de estos productos no comerciales son productos que son la infraestructura básica de la competitividad de muchas empresas, es decir, productos o servicios regulados como son las telecomunicaciones, transporte, servicios financieros, energía, y ahí no vemos tanta eficiencia y tanta competencia en el caso de México y de muchos países de América Latina. Entonces ahí lo que necesitamos es una aplicación más efectiva de la política de competencia para asegurar que las empresas que sí tienen que competir con el exterior lo hagan en condiciones mucho más adecuadas. Muchas gracias, Eduardo, por sus reflexiones sobre este tema. Gracias, María.